¡Muy buenas tardes! Bienvenidos a un video de los más importantes del año, a mi parecer Uno de los eventos más importantes de toda la saga de FIFA Ultimate Team Estamos hablando del Team of the Year, más conocido como el TOTI, el equipo del año Las mejores cartas de todo el año saldrán este enero Pero bueno, el día de hoy hablaremos de lo más básico hasta lo más complicado, desde qué es, hasta cómo ganar monedas Tiene que ser una miniserie, para que no sea un video, no sé, de 30 minutos, de 40 minutos Básicamente lo que quiero es, vamos a hablar de un tema en cada video Y si tienen dudas, escriban en los comentarios, si quieren que esta serie siga Si yo veo mucho apoyo, que les gusta, que comentan, que dejan su like Pues subirán más videos con más constancia Si veo, oye, nada, ¿sabes qué? A mí se no me importa eso, no hay tanta polla Pues bueno, tal vez subamos uno que otro video y ya está Pero bueno, vamos a hablar el día de hoy, temas muy simples sobre qué es el Team of the Season El Team of the Season, qué es el Team of the Year Cuándo podemos obtenerlo, cuándo pueden salir estas cartas Y qué podemos esperar Entonces, sin más preámbulo, vamos a comenzar Para comenzar con lo básico, vamos a checar qué salió en FIFA 20 Como las fechas, que les digo yo, van a ser diferentes seguramente Vemos, por ejemplo, que el 12 de diciembre del 2019 salió la votación de los nominados En esta ocasión, yo creo que sí habrá votación La duda que me dicen seguramente Oye, Clau, ¿cuándo salen los Toti? Ya la próxima semana, dentro de dos semanas, pues vean Tenemos el calendario Los Toti siempre salen los lunes Siempre salen los lunes Y los lunes que tenemos como candidatos Puede ser el 4 de enero O el 11 de enero Porque yo no creo que vaya a ser el 4 de enero Esto, como les digo, es información extraoficial No hay nada oficial Todo está como entre el rumor Pero Como sale en votación Y este año yo creo que también lo van a hacer En votación Es algo que han estado haciendo desde hace 2, 3 años Si se dan cuenta Siempre les envían como una caja A los Game Changers A los que tienen como contacto con EA Como un partner con EA Y ellos, obviamente, tienen que recibir la caja con anticipación Sobre todo la gente grande Ellos ya saben Cuando va a ser la nominación Y por lo que sé Es que muchos de ellos Ahorita todavía no reciben Esa caja de nominación Y como vemos En esta ocasión Cuando fueron nominados de los Toti Creo que ustedes lo están viendo Pero ahora sí Empezó el 12 de diciembre Y acabó el 20 de diciembre la votación Así que yo creo Que lo que va a pasar es Mínimo vamos a tener Que les gusta 7 días 5 días para votar Entonces Ahorita cuando estoy grabando el video El lapso de 4 de enero Es menos de una semana Entonces no creo que pase eso Yo creo que la fecha De los Toti Será el 11 de enero Les digo Me puedo equivocar Y EA, Podi, saben que No hay votación O saben que Tienen 2 días para votar Que no creo que sea el caso Entonces Por eso Fuimos a Feba 20 Donde Salen muchas cartas Y la gente dice Mis 3 Toti delanteros son estos Mis 4 Toti defensa son estos Mi portero Toti es este Y los 3 mediocampistas Toti son estos La gente elige al final del día Y como ven Nos dieron 7 días Un poco más Para votar en FIFA 20 Y luego ya El 6 de enero Es cuando empiezan Los Toti De repente arrancan Primero con defensas Creo que años pasados Han arrancado fuerte Con los delanteros Que son las cartas Que prácticamente Todo mundo quiere Entonces el año pasado Arrancaron con Mané Y Messi Y básicamente es eso De ahí Empiezan a sacar SBCs Que tuvieron que ver Algo con el Toti No, Manu no Y alguna vez tuvo Toti Entonces sacan flashback También hay una nominación Al jugador número 12 El año pasado Si mal no me equivoco Fue el Becho El Becho Toti Este año no sé Quién va a hacer Si va a ser Reymar Reymapé Entre otros jugadores Luego El 7 de enero Sacan los mediocampistas O sea Están los mediocampistas Por una hora Una hora Por un día Luego David Luiz Que también se acuerdan Siempre hay una carta especial De David Luiz Y está rota Entonces Puede ser una promoción Para sacar Este tipo de cartas Y luego Aquí nos dice Ya un día después El 8 de enero Sacan los defensas Y los mediocampistas Dejan de estar en sobres Y finalmente Sale Todo el equipo Junto Delanteros Mediocampistas Defensas Con porteros Todos En este caso Que fue El 9 de enero Que si mal No recuerdo Fue jueves El día 9 de enero De 2020 Es correcto A partir del jueves Ya están Todos En sobres Y además Es un evento Que saca muchas cosas Vean Por ejemplo Aquí está Bernardo Silva Sacó Totti Moments Creo que está Esta carta Fue en SBC Exactamente También sacaban Miren Aquí ganó Ronaldo Entonces Es el jugador Número 12 Veremos este año De quien sacan Marcelo Totti Bueno Flashback Que fue una decepción Estaba carísimo Y la gente esperaba Mejores cosas Hazard también Entonces es un evento Que como ven Es grande Es un evento De los más grandes De FIFA Y meten cartas Muy tochas Desde cartas En objetivos Hasta SBCs Que llaman Bastante la atención Ya que tenemos Esto en mente Ya nada más Para resolver Algunas dudas Que veo que tienen Muchos Igual no puedo Responder todas las preguntas Si tienen algunas dudas Escribanos en los comentarios Para hacer Otro episodio De esta preparación De Totti Ahorita básicamente Tenemos las bases De que podemos esperar Y algo que me preguntan mucho Oye Clau ¿Me guardo los sobres? ¿O no me guardo los sobres? Para los Totti Para responder Esta pregunta De abrir o no abrir los sobres Primero Les quiero contar algo Y luego ahorita Vemos algo que pasó En FIFA 20 Miren chicos Vamos a ver a lista Les voy a ser franco Que le salga Un Totti Es Muy Muy complicado Es más complicado Que te salga Un Totti Son las cartas Más privilegiadas Son las mejores cartas Prácticamente De aquí a los Totti Solamente que ya hay Un jugador Que se la saque En la vida real Y saque muchas cartas Especiales Puede que su Totti Supere Al Totti Tipo no sé Ronaldo Messi Van Dijk El año pasado Si no es el caso El Totti Es la mejor carta Durante Todo el año Entonces Hay que tenerlos en cuenta Son cartas Ahora si que son únicas Son exclusivas Y la probabilidad De que salgan en sobres Es mínima Yo conozco Mucha gente Que se ha guardado 200 500 1000 Sobres O sea nada que No me guarde 20 No no Hay gente que se guarda 500 1000 sobres Y saben Cuantos Totti Le tocan 0 Entonces Quiero que eso Lo tengan muy claro Vale la pena Guardar sobres A mi parecer Es No Solamente Recomiendo Bueno si quieren Que sean sobres Mínimo De 100k Y bueno Los de los swaps Que son 25 cartas Más 83 Y 5 cartas De 85 Esos Aumenta un poco La probabilidad Hablo de los sobres De trueques Pero realmente Un sobre de 5k De 7k Un megapack No creo que valga la pena Guardárselos Se lo estoy diciendo Francamente Yo soy la idea Si te va a tocar Totti Te va a tocar En un sobre de 5k En un sobre de 15k En un sobre de 100k En un sobre de regalo Yo soy la idea Ahora si que es suerte Y hay mucho afortunado Con suerte Ahora Oye claro Te hago mejor No se que Me estén guardados Hay algunas mejoras Como se abren Tantos sobres Durante esta época Porque mucha gente Se los guarda Que pasa Al final Las cartas Malas Que no son usadas Para jugar Se van a los suelos Entonces Eapo Tiene que sacar algo Para que esas cartas Pues no estén a descarte Y que realmente Valga la pena Muy muy Entre comillas Abrir sobres Que digan Ah bueno Si me conviene Abrir sobres Porque ahorita Los raros Están a 1200 monedas ¿Qué es lo que hace? Saca mejoras Saca mejoras Aquí están Media 83 O más SBCs diarios Y lo más importante Mejoras De ligas Mejoras de ligas Estamos viendo aquí Que hay De las 5 grandes ligas Mejoras de la Premier De la Santander De la Bundes De la Liga 1 Y eso Quieras o no Reduce el margen Ahora si De sacar a los jugadores Malos De ligas No se De la Liga Griega De la Liga MX Y solo concentrarse En Las ligas importantes Tipo Premier League Tipo Bundesliga Tipo Santander Entonces Realmente Para mi Y ustedes preguntan A la gente Que le ha tocado a Totti Prácticamente Los Totti Salen en estas mejoras La gente que se guarda O abre Bueno Si abres 500 sobre 100k Pues no se La gente muy grande Que gasta Un millón de puntos Pues puede ser que le toque Pero Estos son Las mejoras Donde realmente Yo veo más chances De sacar un Totti Entonces Por ejemplo Aquí te decían 11 raros De oro 45 de química Y que sobre te daban Te daban Aquí viene Te daban Un Premium Players Pack ¿Qué significa eso? Un sobre de 25k Son Todos jugadores 3 brillantes Y estamos viendo Que No te pide una liga O sea Yo vi de la Premier No te pide de una liga Te pide de la Bundes Digo de cualquier liga Simplemente con que sea brillante Y eso hace Que se pueda hacer un crafteo Ya cuando lleguemos a ese método Que a esa fecha Le subiría probablemente Un método de crafteo Para sacar un Totti Les digo Ese método yo veo Donde Hay más probabilidades De sacar un Totti Que guardarte sobre De 100k De 50k Entonces chicos Quieren sacar un Totti Yo les recomiendo Que No guardense los sobres La verdad Cuando los abran En ese momento Pocas cartas Se vendrán muy caras Ahorita De repente Con algunas mejoras Algunos SBCs Hay oros malos Que se venden A buen precio Entonces yo prefiero Que ustedes Abran todos los sobres Y bueno Déjense Tienen esperanza Sobres dicen Caen adelante No se guarden sobres Megapack De 15k Esos Abranlos Junten monedas Y mejor inviertan En estas cartas De oro raras Para buscar O así Dicen Sabes que Voy a invertir Medio millón En un Totti O si sabes que Invierto 250k Buscando un Totti Y las demás Las venden Porque estas cartas Además de que Se pueden reciclar Van a subir algo de precio No van a estar Descartes Entonces básicamente Sería eso chicos Yo veo más probabilidad En las mejoras Que saca Eapo Año con año Durante los Totti Para sacar Un equipo del año Un jugador del año Y la verdad Créanme Yo conozco Bastante gente Que guarda 500 sobres No le toca nada Hay gente que guarda 5 sobres Y le toca un Totti Es de suerte Al final del día Y nada más que agregar Chicos Hasta aquí Vamos a dejar El primer video De esta serie Que son los Totti Y Recomiendas Abrir los sobres O guardártelos Así que Ahí está la respuesta Espero que les haya gustado Recuerden que si quieren Que siga esta serie De oye cuando vendo Cuando compro Que tradeos hay Que va a pasar Con las cartas meta En papel neymar Cuando compro al bicho Estén en los comentarios Y apoyen a muertes de video Porque seguramente Ese tipo de dudas Se resolverán En próximos videos Sin nada más que agregar Chicos Soy Claudio Que tengan un excelente día Y estamos a nada De que llegue El team Un saludo Bye